Cuando hayan tomado esta buena e importante decisión, no hay necesidad de estar apenado. Sí. Les daría vergüenza el hecho de contarles a los demás sobre un producto que quieren usar a diario. Puede ser desconocido y no hay nada de qué avergonzarse. Cuando trabajan en el negocio, todo lo que hacen es hablarles al respecto. Ustedes se acostumbrarán, incluso al punto en que no pararán de hablar de eso. Por eso, como es algo en lo que no han trabajado antes, todo esto puede parecer muy difícil al principio. Sin embargo, no hay nada más fácil que esto. Todo lo que tienen que hacer es contarle a otros. Sin embargo, si no saben cómo empezar a contarles, entonces simplemente háblenles. Díganles de la manera en que ustedes puedan y simplemente mencionen, usé este producto y es muy bueno y con un precio accesible. Deberías probarlo. Incluso si no pueden explicarlo de una forma entendible, no se preocupen. A ellos les dará curiosidad saber por qué están hablando así del producto y lo usarán. Por eso, cuando les digo que vayan y hablen con otros, no significa hacerlo sistemáticamente estudiando. Eso pasará naturalmente mientras pasa el tiempo. Solo háganlo y háblenle a otros al respecto. Otra cosa es que no tengas miedo a fracasar. No pienses, ¿qué voy a hacer si me rechazan? Simplemente puedes ir a hablar con otra persona y después con otra. La gente que es mala en esto son los que le dicen a alguien y vienen corriendo a decir que fueron rechazados. Todo lo que hacen es confirmar que han sido rechazados. Le dicen a alguien y regresan diciendo, él no quiere. Después dice, otra persona me rechazó. ¿Creen que a mí no me rechazaron? Tampoco fui exitoso todo el tiempo. Por eso es que no ven a nadie de mis compañeros. No fui exitoso todo el tiempo, pero sí soy bueno en una cosa. No importa cuál sea el resultado, yo le cuento a los demás. Solo platico con la gente sobre los excelentes productos. Este negocio no es para lograr que todo el mundo se una para llegar a ser exitoso. Cuando fundé Atomy, yo era el primer reclutador de la compañía. ¿Cuántas personas creen que recluté? ¿Diez mil? ¿Quince mil? Para nada, recluté a cinco personas. Nuestra compañía es lo que es ahora por esas cinco personas. ¿Ustedes creen que a las primeras cinco personas que les dije me siguieron? No, no fue así. Le tuve que decir a cientos de personas. Después de decirle a todas esas personas, solo cinco me siguieron en mi gran idea. ¿Es difícil hablar con tanta gente? No, solo tienen... ...que hablar. Digan, la pasta y los cosméticos son buenos. ¿Haz esto conmigo? Cuando gane de 30 mil a 50 mil dólares al mes, no quiero que te pongas agresivo por no decirte lo que puedes ganar. Cuando lo veas otra vez, dile, es mejor que empieces pronto este negocio porque te conviene. Dile, vamos al seminario. Tal vez seas rechazado. Le vuelves a decir y aún así puede que no vaya contigo. ¿Es difícil contarles sobre esto? Durante todo un año, ¿ustedes qué piensan? Todo lo que estoy diciendo es, vamos, vamos por un año. ¿Cómo es eso difícil? Yo solo estoy abriendo mi boca y hablando. Es todo lo que tienen que hacer. Finalmente, me di cuenta del concepto ley de la mente propia. Repitan conmigo, ley de la mente propia. Díganlo conmigo. Ley de la mente propia. ¿Quién decide si van a comprar algo? Ellos lo harán. ¿Quién decide si va a hacer el negocio? Todo depende de ellos. Entonces, ¿de quién es la decisión de contarle a otro? Mía, ¿verdad? Solo yo puedo decidir. Los que empezaron el negocio de mercadeo en red, ellos agonizan todas las noches sobre si alguien hará esto o no. ¿Qué pasa cuando eres un representante experimentado? Todo lo que haces es hablar y dejarlos agonizar sobre si van a comprar el producto y también sobre si van a realizar el negocio o no lo harán. Y después duermes sin ninguna preocupación. Eso es cuando piensas sobre lo que hará la otra persona. Estar sufriendo no tiene nada que ver con este gran negocio. Solo di cosas como, hagamos este negocio, deberías venir porque no ganas 50 mil dólares al mes conmigo, los cosméticos y el gemo-him. Son maravillosos. Déjalos preocuparse toda la noche mientras tú duermes cómodamente. Eso haría un representante experimentado. Así que, no se estresen por eso. No es como si pudieran cambiar su decisión al preocuparse. Ellos cambiarían si les cuento sobre esto. ¿De quién es la decisión de hacer el negocio? De ellos. Lo que tienen que hacer es contarles sobre esto. Si vienen o no vienen a este seminario, es solo decisión de ellos. Así que solo digan, vamos al seminario. Yo ya lo escuché y es muy bueno. Sí. No soy igual de inteligente que tú, entonces debes entender lo mejor que yo. No pude entender todo lo que dicen. Podrías venir y escucharlo conmigo. Solo siguen invitándolos e invitándolos y pidiéndoles que vengan. Ellos lo pensarán y tal vez tomen la decisión de venir porque quieren tomar un poco de aire fresco. Algunos de ustedes tal vez vinieron por eso. ¿O no? Existe gente así también, así que casualmente debes contarle a otros primero porque vendemos productos de alta calidad a precios bajos y que además nadie sufrirá ninguna pérdida. Como no hay nada de que estar avergonzados, simplemente sal y cuéntale a la gente sobre esto continuamente. Hazlo. Una vez que lo hagas, los cambios están obligados a suceder. Si quieres que te vaya bien con el negocio Atomy, entonces tienes que invitar a la gente para que asistan a los seminarios. El 90% del trabajo que se debe hacer por este negocio es invitar a varias personas y traerlas a los seminarios. Si ustedes quieren vender muchos productos, por supuesto que los pueden vender. Sin embargo, ¿cuánto tiempo continuarán haciendo eso? Cuando sales a vender productos, déjalos probarlos y si les gusta, debes lograr que se unan al negocio. Debes vender los productos y que las personas puedan probarlos. Pregúntate, ¿estoy comprando productos de Atomy porque son de alta calidad y bajo precio? Si haces esto, entonces no hay problema. Por eso, cada uno de ustedes deben empezar a comparar todos y cada uno de estos productos. Revisar la calidad de los productos y ver si pueden recomendarlos a otros. Su decisión debe estar basada en estas cosas. Incluso si el producto no le gustó al cliente y ya lo usó, las devoluciones, reembolsos y cambios son aceptados. Así que puedes decirles que los usen sin preocupación. Recomienda el producto a tantas personas como tú desees. Y no debería haber problemas ya que nadie sale herido con sus recomendaciones. Así que actualmente, Atomy está haciendo el negocio exitosamente en cinco países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Taiwán y Singapur también. Estamos en países desarrollados. Atomy estará en cinco países del este asiático. Cada año, Atomy continuará creciendo, entrando y abriendo nuevas sucursales ahí. En el 2017 estaremos en Indonesia y después en India, también en México y Colombia. Lo que significa que Atomy se expandirá a América del Sur. Todos los mercados del mundo están esperando nuestra llegada. Por eso, planeamos abrir sucursales en cuatro o cinco países cada año. Y tener sucursales en 60 o incluso 70 países. Y así nos podremos volver una compañía global que tenga una red multinacional de ventas.